Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gran privilegio para la Corte Interamericana de Derechos Humanos participar en este importante seminario en tributo a sus 40 años de existencia, en el marco del 61º Período Extraordinario de Sesiones que estamos celebrando en esta querida ciudad. En nombre de la jueza y de los jueces del tribunal y en el mío propio, agradezco a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y muy especialmente a su decano, el doctor Alberto Buérez, por recibirnos en esta querida casa de estudios. Muchas gracias también por la presencia de la antigua decana, Mónica Pinto. Extiendo nuestro agradecimiento a la Fundación Conrad Adenauer por su apoyo y al Centro de Derechos Humanos de esta facultad por la organización del evento, especialmente a Martín Sigal. Asimismo, en nombre del tribunal, también quiero agradecer a las y los especialistas, destacadas y destacados juristas que nos honran con su participación y reflexión en este homenaje y por supuesto agradezco la presencia de las profesoras, de los profesores, de las alumnas, de los alumnos, de los invitados especiales que se encuentran el día de hoy aquí y los que vendrán también el día de mañana. Este evento tiene una gran relevancia para la Corte Interamericana y por ello en este seminario me acompañan el señor vicepresidente del tribunal, el juez Eduardo Biogrossi, la jueza Elizabeth Odio Benito, a quien esta casa de estudios en noviembre pasado la distinguió con el grado de doctora honoris causa, así como los jueces Humberto Sierra Porto, Patricio Pazmiño Freire y Ricardo Pérez Manrique, quienes expondrán sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana en los diversos paneles que se han previsto el día de hoy y de mañana. Como ustedes saben, integra además la Corte Interamericana el profesor emérito de esta casa, el juez Eugenio Raúl Zaffaroni. También agradecemos la participación en el seminario de la expresidenta de la Corte, la doctora Cecilia Medina. Este evento conmemoramos con este evento uno de los hitos más significativos en el progreso e institucionalización en la protección internacional de los derechos humanos en el continente americano. Los 40 años de la creación de la Corte Interamericana y de la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado que dio vida al tribunal. Como se sabe, estos importantes pasos fueron antecedidos por un camino largo y complejo. El origen del sistema interamericano se remonta a 1948, cuando en Bogotá, durante la novena conferencia interamericana, los estados de América aprobaron la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, primer instrumento internacional de derechos humanos, que precedió por varios meses a la adopción de la Declaración Universal. Debieron de pasar más de 20 años para que en noviembre de 1969 se adoptara la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica entró en vigor el 18 de julio de 1978 con el propósito y la consecuente esperanza para las sociedades americanas de establecer un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales. Al igual que la historia de nuestro continente, el recorrido de la Corte Interamericana no ha sido fácil. Desde sus inicios coexistió una profunda grieta entre el deber ser y la realidad, entre el sistema normativo e institucional de derechos humanos recién creado y la realidad política, social y económica de los países de la región. La Convención Americana entró en vigor cuando en gran parte de nuestro continente arreciaban las violaciones graves y masivas de derechos humanos y las dictaduras cívico-militares se imponían mediante el terrorismo de Estado. En aquellos pocos países en los que no imperaban gobiernos autoritarios, en el mejor de los casos se vivía en una simulación democrática. En ese contexto adverso, la Corte Interamericana se preparaba para comenzar a funcionar. Los primeros jueces fueron electos en mayo de 1979, es decir, este mayo se cumplen 40 años de la elección de los primeros jueces. Y a finales de junio de ese año, el tribunal celebró su primera sesión. Finalmente, la Corte Interamericana se instaló formalmente el 3 de septiembre de 1979 en San José de Costa Rica. Los primeros pasos del tribunal y la asignación del presupuesto inicial no estuvieron exentos de un gran debate. Para los gobiernos autoritarios de la época, la prioridad principal no era precisamente fortalecer un tribunal internacional que pudiera oponerles frenos y trapezos en materia de derechos humanos. Solo una asignación de emergencia por parte de la Organización de Estados Americanos y el apoyo económico del gobierno de Costa Rica permitieron que la Corte Interamericana comenzara a funcionar. Este inicio anticipaba las dificultades políticas y los obstáculos económicos que la Corte Interamericana enfrentaría en sus siguientes 40 años de historia, desafíos que subsisten hasta el día de hoy. Sin embargo, sin perjuicio de los obstáculos y dificultades, en estos 40 años de vida, la Corte Interamericana ha desarrollado una muy rica y variada jurisprudencia. Sus decisiones han tenido un gran impacto en los estados de la región, en el avance de los derechos humanos a nivel nacional, así como en otros sistemas de protección regionales y en el Sistema de Naciones Unidas. Quiero compartir con ustedes brevemente y a manera de introducción de este seminario las cinco grandes líneas jurisprudenciales del tribunal, especialmente en asuntos tales como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, límites a la jurisdicción militar, uso de la fuerza pública, pena de muerte y la incompatibilidad con el derecho internacional de las leyes de amnistía o autoamnistía y otras figuras legales que promueven la impunidad e impiden la investigación y sanción de las graves violaciones de derechos humanos. En segundo lugar, es particularmente relevante la jurisprudencia de la Corte Interamericana respecto de los derechos humanos de personas y grupos en situación de vulnerabilidad por su condición personal o por la situación específica en la que se encuentran. Así, el tribunal ha protegido, visibilizado y establecido estándares muy importantes para niñas, niños y adolescentes, para mujeres y violencia de género que lamentablemente todavía persiste con mucha preocupación en la región. Personas mayores, pueblos indígenas y tribales, personas con discapacidad, afrodescendientes, personas LGTBI, migrantes, refugiados, privados de libertad, desplazados, forzados, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y personas en situación de pobreza. En tercer lugar, la jurisprudencia de la Corte Interamericana también se ha dirigido a temáticas consubstanciales a la democracia y al Estado de Derecho, como son las relativas a la independencia judicial en su dimensión individual e institucional, la libertad de pensamiento y expresión, los derechos políticos, la participación ciudadana en asuntos públicos, la transparencia y el acceso a la información, así como en general al debido proceso, la protección judicial, el combate a la corrupción y la erradicación de la impunidad que conjuntamente conforman el acceso a la justicia de las víctimas, esencial en cualquier sistema democrático. En cuarto lugar, quiero destacar un desarrollo reciente, la justiciabilidad directa y autónoma en el ámbito interamericano de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esta nueva línea jurisprudencial ha permitido desarrollos de la Corte Interamericana en importantes precedentes sobre los derechos al trabajo, a la seguridad jurídica y a la salud. En quinto lugar, es conocida la línea jurisprudencial sobre el concepto de reparación integral. La Corte Interamericana se caracteriza por las medidas de reparación que ordenan en los casos concretos. La jurisprudencia de la Corte en materia de reparaciones ha sido altamente reconocida y valorada dentro y fuera de nuestro continente por víctimas y estados. Las medidas de reparación no se limitan a disponer el pago de indemnizaciones, sino que buscan atender de manera integral las necesidades de las víctimas mediante su rehabilitación y satisfacción, así como atender a las causas estructurales de las violaciones mediante medidas de no repetición, tales como la adecuación de normas, instituciones o prácticas estatales. Algunas medidas de reparación incluso se disponen con vocación transformadora de las condiciones estructurales contrarias a la vigencia de los derechos humanos con el fin de modificar prácticas o políticas públicas y lograr profundos cambios sociales. Las decisiones de la Corte Interamericana en materia de investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos fueron muy importantes para impulsar los estándares de las sociedades y los estados en nuestro continente para superar el legado de impunidad de los gobiernos autoritarios que en el pasado asolaron la región. Esta línea jurisprudencial del Tribunal Interamericano ha tenido un impacto muy significativo en Argentina, país que ha sido un ejemplo en el mundo en la investigación y sanción de las gravísimas violaciones de derechos humanos que fueron cometidas en la última dictadura cívico-militar. Adicionalmente, en el caso argentino, en cuanto a la jurisprudencia de personas en situación de vulnerabilidad, son sumamente relevantes los casos de niñez que involucran las obligaciones del Estado en la protección del derecho a la vida de un niño bajo custodia estatal, niñez y discapacidad, niñez y procesos diligentes de guarda y adopción, niños privados de libertad con penas de prisión perpetua. Y es importante que Argentina mantenga los más altos estándares y evite regresiones en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Con relación a la línea jurisprudencial que tiene que ver con el fortalecimiento del Estado de Derecho, la jurisprudencia argentina es muy rica y ha permitido establecer estándares robustos en materia de libertad de expresión, tanto en sus aspectos penales como civiles. También son importantes los desarrollos relativos al debido proceso, entre otras materias, en lo que refiere a garantizar el derecho al recurso frente a la sentencia penal condenatoria. En cuanto a la línea de justiciabilidad directa de los derechos sociales en el sistema interamericano, está en consonancia con una vasta y consolidada jurisprudencia argentina, donde la justiciabilidad directa de esos derechos se garantiza desde hace muchos años sólidamente en temas como el ambiente, la salud, la vivienda, entre otros, por distintos tribunales del país. En materia de reparación, Argentina tiene un alto cumplimiento de las reparaciones económicas y ha sido un ejemplo en el cumplimiento de las obligaciones de investigar y sancionar violaciones de derechos humanos, reabriendo investigaciones. De igual modo, ha sido ejemplo en el cumplimiento en materia de complejos cambios normativos, tal como sucedió en el caso Kimmel, en el que se modificó la tipificación y sanción de los delitos de calumnias e injurias, adecuándolos a los estándares interamericanos, fortaleciendo así la protección para el ejercicio de la libertad de expresión en temas de interés público. Argentina también se ha destacado por ser un estado que en numerosas ocasiones ha reconocido su responsabilidad internacional en casos en trámite ante la Corte Interamericana. Los reconocimientos de responsabilidad internacional constituyen una contribución positiva al desarrollo de los procesos internacionales, a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana y muestran el compromiso de los estados con el respeto y la vigencia de los derechos humanos. Por otra parte, el Estado argentino ha contribuido de manera positiva a mejorar el procedimiento y normas que regulan el trabajo de la Corte Interamericana. La solicitud de opinión consultiva que presentó el Estado sobre el artículo 55 de la Convención Americana culminó en la adopción de la opinión consultiva 20 de 29 de septiembre de 2009, que permitió cambiar una práctica del tribunal respecto de los jueces ad hoc, restriciéndola a aquellos casos contenciosos originados en comunicaciones interestatales. Asimismo, gracias a esa solicitud, la Corte Interamericana concluyó que el juez nacional del estado demandado no debe participar en el conocimiento de casos contenciosos originados en peticiones individuales. Estas opiniones, generadas por la solicitud presentada por Argentina, se incluyeron en la reforma del reglamento de la Corte Interamericana de 2009. Estas contribuciones no nos deben sorprender. Como lo mencioné lunes pasado, en la apertura de este periodo extraordinario de sesiones, el Estado argentino ha sido históricamente un aliado del sistema interamericano y especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En los ámbitos políticos internacionales, Argentina ha apoyado a la Corte y a la Comisión Interamericana y ha expresado la importancia de contar con un sistema de protección internacional de derechos humanos independiente y sólido. Confiamos que Argentina siga la senda de apoyo institucional que históricamente nos ha brindado. Además, Argentina es un estado que es ejemplo en materia de ratificación de tratados de derechos humanos. En el marco del sistema interamericano de derechos humanos ha ratificado la mayoría de los tratados internacionales y respecto de los instrumentos más nuevos, aquellos que tienen que ver con las formas de intolerancia y discriminación, Argentina se encuentra entre los primeros países que ya los han firmado. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar que Argentina ha sido un estado pionero y un ejemplo, como ya aquí se ha mencionado, con la Reforma de 1994, que incorporó diversos instrumentos internacionales de derechos humanos a su Carta Magna, dotándolos de jerarquía constitucional, produciendo una revolución en el derecho interno internacional. En efecto, luego de la Reforma Argentina, la integración del derecho internacional de los derechos humanos a las constituciones nacionales, se impuso en gran parte del constitucionalismo latinoamericano. El proceso de constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos amplió sustancialmente el catálogo de derechos y libertades de las personas bajo la jurisdicción de los estados, fortaleció la interpretación evolutiva de las normas, el diálogo normativo y jurisprudencial entre lo internacional y lo nacional, y en definitiva, la creación progresiva de un derecho común, de un derecho constitucional común basado en los derechos humanos. En estos 40 años, hemos logrado avances muy importantes. Sin embargo, hoy nos enfrentamos en el mundo y en nuestra región con desafíos inconmensurables para los derechos humanos. América Latina sigue siendo la región más desigual y una de las más violentas del mundo. Millones de personas y familias enteras están en una constante búsqueda de mejores condiciones de vida y migran hacia otros países. Otras tantas se encuentran en situación de desempleo. Es intolerable la violación histórica que perdura de los derechos de las mujeres. Las cifras de violencia contra las mujeres son alarmantes, extremadamente altas y lamentablemente los feminicidios crecen. Debemos redoblar esfuerzos para garantizar los derechos de los grupos sociales que han tenido que enfrentar a lo largo de su historia exclusión y discriminación, entre otros los millones de hermanas y hermanas y hermanos indígenas de nuestra región. Estamos, a la vez, frente a un descontento generalizado por parte de amplios sectores de la población con el Estado Social de Derecho y la democracia. La corrupción asedia a las instituciones y afecta profundamente el goce de derechos humanos de las mayorías. Al mismo tiempo, han cobrado vigencia los discursos en los que se tilda al adversario político como el enemigo, al migrante como el causante de todos los males nacionales, a las personas defensoras de los derechos humanos como aquellas que traicionan a su país. A ello se suma que la institucionalidad internacional de derechos humanos está siendo atacada como nunca en su historia y corre el riesgo real de debilitarse. Algunas voces expresan su oposición o disconformidad con respecto al derecho internacional de los derechos humanos y sus sistemas de protección. Frente a ello, en ocasión de este 40 aniversario, la Corte Interamericana reitera su compromiso con el diálogo constructivo, transparente y honesto con todos los actores del sistema interamericano y muy especialmente con todos los estados. La Corte Interamericana reafirma el propósito de trabajar conjuntamente para fortalecer la protección de los derechos humanos, las instituciones democráticas y el acceso a la justicia internacional de las personas bajo su jurisdicción. Quiero hacer un especial agradecimiento a la academia y a la sociedad civil, a las profesoras y a los profesores de la Universidad de Buenos Aires, por ese apoyo histórico de cuatro décadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuentan con la Corte Interamericana, contamos también con ustedes. Señor decano, señoras y señores, en estos 40 años el mundo se ha transformado completamente y sin embargo los derechos humanos mantienen su plena vigencia como ideal de libertad, justicia y paz y de reconocimiento a la dignidad del ser humano. La Convención Americana en estas cuatro décadas se sobrepuso a desafíos que eran inconcebibles cuando ese texto fue adoptado y se transformó en un pilar del fortalecimiento del Estado de Derecho, la democracia y el desarrollo progresivo de los derechos humanos en América Latina. La Corte Interamericana reitera su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Hoy más que nunca debemos trabajar conjuntamente con la sociedad civil para lograr una efectiva protección de los derechos humanos y fortalecer los valores y las instituciones democráticas. En esta tarea, además de los tribunales internacionales y nacionales, es fundamental el compromiso de los Estados, de todos los poderes de los Estados. Su presencia hoy aquí respalda la labor de este tribunal que ha apostado desde sus inicios por el diálogo y la cooperación entre todos los actores de la sociedad. Por último, quiero concluir mi intervención en este homenaje a la Corte Interamericana en sus 40 años de vida, recordando y reconociendo a las víctimas de violaciones de derechos humanos. La Corte es un tribunal en donde las víctimas han sido escuchadas. Ellas comparten lo más íntimo de sus sufrimientos y esperanzas. Sus testimonios son el reflejo de la historia de nuestra América, con su búsqueda implacable de memoria, verdad, justicia y reparación. En definitiva, son ellas la razón de ser, el origen, pasado y futuro del sistema interamericano de derechos humanos y quienes transforman su dolor en acción en favor del imperio, de la ley y la justicia. Muchas gracias.